transformación pacífica del país el día de hoy pues le han dado la batuta por ser la candidata obviamente del PRIAD ahí fue hacer su show con los supuestos trabajadores del Poder Judicial que están protestando afuera del Senado ante pues esta inevitable ya eliminación de estos 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial a esta Xochitl Galvez así la mandaron rotundamente a la fregada con esta moción suspensiva ahora sí están muy en defensa de los derechos laborales de los derechos de los trabajadores vamos a escucharlo mis estimados plunderos porque en plena votación en el Senado así la mandaron a volar no les sirvió para nada intentan inflar a este globo que cada vez se hunde más cada vez está peor vamos vamos a verlo Xochitl Galvez Ruiz para presentar la moción suspensiva muchas gracias gracias presidenta este mensaje está dirigida y dirigido a todos y todas las mexicanos y a los 55 mil trabajadores del Poder Judicial yo lo primero que quisiera decirles es que nadie puede estar a favor de los privilegios yo creo que eso es algo en lo que estamos de acuerdo yo aquí he peleado del por qué la refinería de Dos Bocas ha costado tres veces su valor están poniendo 170 mil millones de pesos en este presupuesto y pues hay muchos empresarios privilegiados en esa refinería lo mismo en el Tren Maya cuatro veces el valor del Tren Maya hay mucha gente que está haciendo negocios tenemos a Nacho Ovalle tiene el privilegio de seguir trabajando en el gobierno y ha hecho un quebranto por más de 15 mil millones de pesos en Segalmex y realmente creo que sería lo interesante poder hablar de los privilegios de la clase política corrupta de este país y yo lo que propongo pues es que hablemos y hagamos una pausa en este debate creo que se ha denostado a los trabajadores del Poder Judicial de manera innecesaria no podemos meter en el mismo saco al pequeño trabajador que apenas gana 5 mil pesos al mes y tratar de pensar que es el mismo privilegio que pueda tener un juez, un magistrado o un ministro de la Corte creo que hubiera sido muy importante que el grupo parlamentario de Morena escuchara las historias de los trabajadores se pusiera por un momento en sus zapatos y entonces quizá podrían tener una visión distinta a lo que aquí yo he escuchado ¿por qué no pensamos en las funciones sociales de la impartición de justicia? yo creo que a todos los mexicanos nos conviene tener un Poder Judicial sólido un Poder Judicial autónomo que es lamentable que cuando una ministra presidenta de la Corte que no se doblegó a los intereses del Ejecutivo entonces recibe los ataques que recibe ¿por qué no hablamos del rostro humano y las historias de compromiso de los trabajadores del Poder Judicial? ¿qué hubiéramos hecho o qué hubieran hecho los papás de niños con cáncer si un juez no les hubiera otorgado un amparo para que recibieran un tratamiento o qué hubieran hecho los papás de los niños que pedían una vacuna de COVID si ese juez no les hubiera otorgado ese amparo o qué pasa con una persona que sufre una detención ilegal acude a la justicia esperanzada en que un juez la proteja yo quisiera también hablar de la valentía de aquellos jueces que enfrentan a la delincuencia organizada qué fácil es decir porque el Poder Judicial tiene casas en renta pero imagínense llegar a una zona de conflicto como Culiacán, Sinaloa, desprotegido o sea realmente en ese sentido creo que tenemos que ponernos en los zapatos de los jueces y saber si es un privilegio el que tengan seguridad o si es un privilegio que tengan acceso a una vivienda digna cuando ellos están pagando su propia renta eso es algo que no se ha dicho los trabajadores pagan un complemento al seguro de gastos médicos mayores y a mí lo que me gustaría es estoy de acuerdo que nadie debería de tener seguro de gastos médicos mayores en este país si el Issste funcionara pero yo les aseguro que ustedes mismos no se atienden al Issste no sean hipócritas no van al Issste porque saben que una cirugía se las van a programar en dos años los que son maestros saben de la situación por la que está pasando el Issste mi hermano tuvo que operarse en particular porque le dijeron que fuera el lunes y se hubiera muerto de un infarto entonces sabemos que el Issste no le está dando servicio a los trabajadores y sabemos que estamos lejos de tener la seguridad social de Dinamarca que nos ofrecieron entonces yo lo que propongo es ¿por qué nos molesta que un trabajador se pueda jubilar con su sueldo completo? mejor hablemos de todos los trabajadores que no se jubilan con su salario completo porque el salario base en el gobierno federal es una quinta parte del salario real entonces hay trabajadores que se jubilan con cinco mil pesos mensuales eso es injusto creo que más que hablar de privilegios tendríamos que hablar de todos los trabajadores que no tienen el privilegio de jubilarse con el salario real con el que cotizan ¿por qué no hablamos del estrés que viven en el Poder Judicial los trabajadores? aquí no pasa nada si un secretario de una comisión no trabaja seis meses de hecho hay comisiones que no han convocado desde hace seis meses a una sesión no pasa nada pero ahí en el Poder Judicial hay notificaciones que las tienes que hacer antes de 24 horas hay trabajadores del Poder Judicial que trabajan de 14 a 16 horas el año pasado 12 jueces se infartaron el nivel de estrés que viven los jueces es algo diferente al que vivimos nosotros no es lo mismo sacar un dictamen que sentenciar a un narcotraficante y eso lo tendríamos que entender a mí me parece increíble que se quiere eliminar el fideicomiso de infraestructura cuando en México tenemos sólo dos jueces por cada 100 mil habitantes cuando otros países tienen 60 jueces por cada 100 mil habitantes más que reducirle el presupuesto al Poder Judicial tendríamos que ampliárselo entonces yo quisiera pedir que podamos discutir este tema a fondo que podamos escuchar a los trabajadores antes de tomar una decisión y no tomar una decisión con el odio en la mente hoy el Frente Amplio le dice a Morena y a sus aliados tendrán la mayoría pero no tienen la razón seguramente tendrán el voto pero hace mucho tiempo que perdieron el corazón muchas gracias se emitieron 36 votos a favor 56 votos en contra y una abstención por lo que no se admite a discusión presidenta desechada la moción continuamos con el trámite del proyecto de decreto Morena podrá tener la mayoría pero no tiene la razón dice la senadora preanista Xochitl Galvez y también candidata de el Frente Amplio en contra de México ahí está que ahora salen a defender los supuestamente ellos hipócritas que son cínicos y sinvergüenzas el día de hoy Morena y sus aliados se los ha repetido constantemente que son unos hipócritas cínicos y sinvergüenzas que ahora ahora se la pasan diciendo que están defendiendo los derechos laborales en este caso del tema por los fideicomisos del poder judicial vamos a seguir atentos de la información mis estimados proneros y pues en este momento llegamos al final si la información les gustó ayúdanos con esa manita arriba con ese poderosísimo like y compartan compartan la información ¡Gracias por ver el video!